¡Revocatorios ya! ¡Revocatorios ya! La opositora Mesa de Unidad Democrática salió nuevamente el miércoles a manifestarse en las principales ciudades de Venezuela, para exigir al Consejo Nacional Electoral que fije fecha exacta y condiciones para recolectar las cuatro millones de firmas necesarias para convocar a un revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Las autoridades electorales han dicho que esa etapa se estima para la última semana de octubre y que la fecha la anunciará el 13 de septiembre. Le decimos a la cúpula corrupta e ineficiente que desgobierna este país, están rodeados. Están rodeados por un país que quiere cambio. Están rodeados. Así que cedan, abran paso y aquí lo que viene es convivencia, paz y democracia. Aquí lo que viene es referendo revocatorio. Los seguidores del gobierno también se movilizaron, pero para apoyar a su presidente. Reconocemos que hay una fuerza democrática opositora, pero no podemos permitir que nos vengan a arrebatar los logros que a través de un sistema de gobierno la mayoría de los venezolanos elegimos. Opositores y chavistas se concentraron guardando distancia en las calles cercanas a las 24 sedes regionales del poder electoral que permanecen cerradas. Pocos pudieron llegar a las instalaciones por estar fuertemente custodiadas por la policía. Los adversarios del gobierno volverán a manifestarse el próximo 14 de septiembre. Necesitan que el calendario permita la celebración del referendo antes del 10 de enero de 2017, ya que solo si lo ganan antes de esa fecha podrán forzar elecciones anticipadas.